¡Suscríbete al canal! A veces se meten también pedidos de Natura, de Jafra, Tupperware, Betterware y Stanhome, me parece que son las que ya maneja. Bueno, esos son dos pedidos, Jade y Fuller. Jade, había encargado dos, son soportes para celular, pero me llegó solo uno. Y lo que me está gustando de Jade, ahorita ya renovó como que sus ilustraciones de los catálogos. Y también sacó productos nuevos, por ejemplo estos barnices, también venían unas sombras, pero yo ahorita no quiero comprar productos. Entonces, no pedí nada para mí, pero este es un pedido. Están bonitos, no sé qué tal duren. Estos son de la nueva línea, me parece que solo es eso. Estos son igual dos esmaltes que me encargaron. Estos dos labiales me parece que estaban en 20. Y estos sí los pedí yo, pero creo que no son los mismos. Es que hace tiempo me encargaron unos y al final como me cancelaron, ya no me respondieron. Eran tonos como difíciles de vender. Eran como un tono cobre, entonces probé el labial y la verdad es que me gustó. Dura, hidrata. Y estos son guantes para, pero no recuerdo si es el mismo. Estaban en 20 pesos y los pedí, bueno. Este es un guante para quitar el pelo de la mascota. De estos me encargaron cuatro. Cuatro. Y es todo esto de Jade. Ahora voy a comenzar con Fuller. Con Fuller me parece que me llegaron dos productos de las promociones automáticas. Un perfume de piña colada, el cual ya tengo uno a la venta, que aún no vendo, ya tengo tiempo con él. Paga 2 por 100, cobra precio folgetto, perdón, 2.30, gana 1.30. Estos son estos de Ruti. El empaque está bonito. Pues en sí, en el catálogo, el perfume cuesta en 100, pero si mal no recuerdo, vi en un catálogo que les subí, que van a venir como en 80, sí creo que en 80 pesos. Y a ver el rimel que me mandaron. No había dado cuenta que me llegaron tres máscaras. No sé si me las están cobrando o qué pasa, a ver, voy a ver, voy a ver. Me llegaron de más, voy a regresar dos porque, pues no, ni vienen aquí. Solo viene el paquete frutti más las máscaras, que viene facturado de 100 pesos, pero me pusieron dos de más. No había visto eso. Bueno, dos de más. Viene este, que es una mascarilla facial disminuye arrugas. Se supone que es efecto oro o algo así. Este me encargaron tres. Son este tratamiento para pestañas de Andrea Lagarreta. Yo ya anteriormente ya he usado y se supone que hace tiempo adquirí una para hacerles un video, pero no he tenido tiempo. A veces ya estoy muy cansada y ya no me aplico nada, entonces yo sé que funciona. Y la persona que me las encargó también sabe que funciona, por eso me encargo tres. Miren, tres. Me encargaron de desodorantes. Armando Pre. Otro, Armando Pre. ¿Esto qué es? Serum facial. Y no recuerdo si este me lo encargaron o también me llegó en automático. Tengo que checarlo. Esos son barnices. Este es un moradito. Este es un amarillo. Amarillo pollito. Mostaza se llama el tono. Y este se llama... Peme. Peme. ¿Se llama Peme? Qué raro. Este de aquí se llama mate rosa. Mate rosa. Ay, está bonito. Me gustó este mate rosa. ¿Qué más me faltan? Me faltan estos. Ay, no se deja de pedir tres. Tres labiales. Y estos sí son labiales. Pasión. Eh, deseo. Son los de la nueva línea me parece. La pez labial mate. Y llegó este. Eh, les acabo de subir el fin de semana catálogo de... Dos catálogos de... Parecían los mismos pero no son los mismos. De abón. Uno es este... Solo para campaña 17. Y el otro es para campaña 16. Y campaña 17. Me parece. Eh, trae como... Pues sí. Algunos maquillajes. Y trae este... Pues los productos que puedes usar para... Para hacer los maquillajes. Por ejemplo, aquí no sé si sea igual. No creo. Porque trae platos. Eh, dependiendo de cuánto sea tu compra. Es el costo que vas a tener. Entre más compres, este... Este... Menor el costo para adquirir los productos. Anillos. Después les voy a sacar esta foto. Si es que no se aprecia aquí bien. Bolsa, reloj. En el grupo de... Facebook. Tengo un grupo de Facebook. De Fuller se llama... Fuller Cosmetic México. Fuller exclusivo. Ay, no recuerdo. Pero les voy a dejar el link en un comentario. Por si es que se quieren... Este... Unir. Se me olvida el nombre. Eso yo lo administro. Aunque hay otro... Con el... Casi el mismo nombre. Pero no tiene México. La diferencia es que el mío es México. Pero se me olvida el nombre. Ah, sí. Y recomendaban los relojes. No recuerdo si es... No recuerdo si es como este. Pero había uno que era como Rosita, creo. Decía que le habían salido bien y que los había adquirido. Este es un atentador. 50 pesos. Había adquirido... Aquí en un catálogo de oferta. O venía de oferta en la hoja de pedido. Paga dos, llévate tres. 40 pesos. Panticolor. Igual acá. Está bien. De la chica hasta la extra grande. Una pijama de unicornio. Ay, a partir de 10 años. Refractarios. Más refractarios. Más refractarios. Y bueno, no tienen... No es como el de abón que les comento que tenía como que los looks. Y aparte tenía este... Los productos que se podían usar. Para recrear. Eso es... Pero bueno. Después les subo fotos. Por si es que aquí no se vio. Lo pasé muy rápido. Al final, enseguida, después de esto. Va a aparecer, pues... Un pequeño videíto de despedida. Y ya después... No es cierto. Antes del video de despedida van a aparecer las fotos. Solo de Halloween vienen estos. Que son pasadores. Broches para cabello. Efecto cuernitos. O no sé. Un par 9.90. Cuatro pares. Treinta pesos. 9.99. Gracias por ver el video. Bye. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!